Bueno, saludos. Aquí les voy a compartir la nueva cataleya. Bueno, ya la tenía, pero de pronto hoy todas las flores abrieron. Me quedan todavía aquí unos botones. Me encanta. Es una exótica. Quería compartírsela porque ellas no, las cataleyas no duran casi 15 días nada más las flores más o menos. Así que, hoy 20 de marzo, tuve esta sorpresa. Ustedes las ven con el sol, pero el sol de las 5 de la tarde que ya... Ahí está el botoncito. Es un... Indirectamente porque tengo un paraban puesto aquí en el garaje. Y le da así. Y esta es la violeta. Hay 5 tipos de violeta, pero no, no me ha florecido todavía. Ya tiene un año. Está muy frondosa. Tengo aquí otras violetas que no las he pasado para una nueva maceta. Y estas son las falenoxi que ya llevan un mes. Toda abierta. Se mantienen. Y estas son las que todavía no han abierto, que traen botones. Yo las disfruto mucho porque esto es lo que por qué abran. Y esta es amarilla. Esta chiquita que está aquí ya es amarilla. Que ya me he florecido, pero le dejé sus varas florales y ya veo que tienen, parece, ramitas nuevas. Así que voy a tener a lo mejor nuevas plantitas. Después le hacemos seguimiento para que lo vean. Y esto es lo que por qué le abran. Y estas son las que ya me abrieron. Que están muy hermosas. Todavía están bien frondosas las plantas y bien abiertas. Partan botones todavía por abrir de este color. La blanca sí hizo todo su... Todo su vara floral. Abrió todos los botones. Ya tienen un mes. Y bueno, aquí están las otras que no han florecido. Ya ya ofrecieron una vez. Vamos a ver qué suerte tengo. Y estas otras también. Las tengo en cesta. Ahora vamos a ver las bandas todavía. Cuando las bandas traigan flores, bueno, te las enseñaré. Y acá arriba tengo algunas que ya florecieron y otras que estaban. Y les he dejado su vara floral a ver si obtengo nuevo cejito de la planta madre. Les quise compartir eso. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.